Nuestro país no lanza bombas contra otros pueblos, ni manda miles de aviones a bombardear ciudades. Nuestro país no posee armas nucleares, ni armas químicas, ni armas biológicas. La tercera de vida de científicos con que cuenta nuestro país y sus médicos. En sitio educado en la idea de salvar vidas estaría en absoluta contradicción con su concepción poner un científico o un médico a producir sustancias o bacterias o virus capaces de producir la muerte a otros seres humanos. En nuestro país se hacen investigaciones para cuidar enfermedades tan duras como la meningitis, la hepatitis a través de vacunas que produce a través de técnicas de ingeniería genética. Ese es el orgullo de nuestros médicos y de nuestros centros de investigación. Decenas de miles de médicos cubanos han prestado servicios internacionalistas en los lugares más apartados de inhóspitos. Un día dije que nosotros no podíamos ni enviaríamos nunca o nunca realizaríamos ataques preventivos y sorpresivos contra ningún oscuro rincón del mundo. Pero que en cambio nuestro país será capaz de enviar a los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. Médicos y no bombas. Médicos y no armas inteligentes. Médicos y no bombas. 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 Médicos y no bombas.